El sol sigue y ya no vendrá Se detendrá el ritmo de esta eternidad Su camina hacia todo el sur Después y no sé si hay desfaz Si el sol volverá a despertar Porque la canción puede ser verdad Porque el carnal va El sol sigue y ya no vendrá Se detendrá el ritmo de esta eternidad Su camina hacia otro sur Después y no sé si hay desfaz Si el sol volverá a despertar Porque la canción puede ser verdad Porque encarnada El sol sigue y ya no vendrá Si el sol sigue y ya no vendrá El sol sigue y ya no vendrá Su camina hacia todo el sur El sol sigue y ya no vendrá Se ve el sol sigue y ya no vendrá esta ropa sacó amor adiós no se puede continuar ya la marina terminó ahora tengo que marchar será mejor Seguirá esta soledad, si el hielo y siedos en frío, quizás mañana brille el sol. No sufras más, quizás mañana brille el sol, quizás mañana brille el sol. Vengas que cuando volveré me quedaré, por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. Amor, adiós. No se puede continuar, ya la magia terminó, ahora tengo que marchar. Será mejor seguir nuestra soledad, si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol. No sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero anublará. Y volveré, como una ama que retorna a su rival, verás que pronto volveré me quedaré. Por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. No sufras más, quizás mañana brille el sol. No sufras más, quizás mañana brille el sol. No sufras más, quizás mañana brille el sol. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!